Hola, ¿qué tal? En nuestra región hay mucho talento no reconocido. Hoy conoceremos a algunos de ellos. Nos llamamos Audictivo DJ. Pues nos reunimos, amigos, somos amigos de mucho tiempo. Y pues cada quien tocaba un instrumento. Y decidimos armar la banda así. De buenas a primeras. Tocamos rock pop. Tratamos de tocar lo que se escucha en el momento. La música clásica, que cuando vas a un bar y quieres escucharla. Y tocamos ahí desde cumbias, para hacer el ambiente, hasta rock pop, salsa, de todo. Tenerle mucha paciencia, dedicación, muchas horas de ensayo, sacrificio a la vida social. Si la tienes que dejar a un lado, a la familia también. Si es mucho sacrificio y dedicación. Pero pues es algo que vale mucho la pena, ¿no? El que a lo mejor estés en un lugar con tres personas que estén viendo y te aplaudan. Y sabes, si estás viendo que estás disfrutando lo que estás haciendo, pues ahí es parte de la gratificación de un músico. Lo que más nos gusta es cuando la gente empieza a corear la canción que estamos tocando. Ahí es como un, para nosotros es como un tipo mini concierto. Nos sentimos los artistas. Eso es para mí lo que más nos gusta, la verdad. Y pues sobre todo, pues cuando te bajas, ¿no? Y te felicita la mesa de enfrente, te piden la tarjeta. Y pues ahí es cuando te contratan en el evento privado, ¿no? Apoyemos a nuestro talento local, siguiéndolos en redes sociales y lugares donde se presentan. Nos vemos a la próxima. La Navidad Calimax llegó con 25 autos y miles de premios al instante. Recibe un boleto por cada 200 pesos de compra en Calimax y participa en el sorteo de 25 autos en la Navidad Calimax. Detalles en tienda. La Navidad Calimax